¡VASO SEÑORES! ¿Qué pasó señores? Saludos, bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra y ¿qué te voy a traer ahora? Pues te voy a traer una petición especial pues de un colega mío, ¿no? Que me ha dicho, oye Pater vas a hablar algo sobre el modo Battle Royale, el Firestorm de Battlefield V y te he dicho, pues por supuesto y cuando yo digo por supuesto es que por supuesto ya estoy trabajando en ello Y bien, ¿qué le voy a traer? Pues le voy a traer toda la información que se nos ha dejado en un trailer que se ha filtrado, obviamente eso no se ha filtrado, eso lo ha liberado Electronic Arts Pues para que la gente vaya cogiendo algo de hype y le voy a traer pues toda la información que hay, ¿vale? Y mientras traigo esta información pues voy a ir poniendo pues imágenes, las imágenes de este trailer que nos viene, que nos viene, que venía a filtrarse entre comillas, ¿vale? Empezamos, empezamos, vamos a empezar, para empezar es un Battle Royale con poquitos jugadores, al menos es lo que se sabe de momento porque son 64 Cuando lo normal en un Battle Royale es que tenga 100 jugadores, pero bueno, son 64 jugadores en un mapa enorme porque también se filtró imágenes del mapa Un río en el centro, con zonas nevadas, zonas montañosas, la verdad es que el mapa pinta espectacular Muy bien, muy bien, muy bien, hay mochilas y equipos de distintos niveles, es decir, lo típico, el común, el épico, normal y armas pues lo mismo, ¿no? También de distinto nivel y con especializaciones importantes, no sé si van a venir ya con las especializaciones de fábrica o si uno las va a poder tocar a medida que va pasando la partida Vale, hay cajas, hay cajas en el mapa, hay cajas en el mapa que tendrán loot, vale, tendrán armas mejores, armas épicas Pero que una vez las abres, pues genera una pequeña explosión que avisará pues al resto de jugadores y amigo mío, van a ir todos a por ti Bueno, 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 ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, también los vehículos, vehículos, helicópteros Helicópteros, para todos los que estaban pidiendo helicópteros en el Battlefield, en este modo, en el Firestone van a haber helicópteros, van a haber tanques, van a haber vehículos anfibios y demás ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, otra cosa, cuando te subes en uno de estos vehículos, pues vas a ser completamente visible Y seguramente que para balancear pondrán todo tipo de artilugios anti-tanque para que te dure poquito la alegría ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, también en el código parece haberse filtrado que van a necesitar gasolina, van a necesitar gasofa Lo cual me parece normal, porque tú imagínate que te dan un tanque y te pasas toda la partida metido en el tanque Como pasa ya en las partidas de conquista y demás, que para sacar a ese tanque de ahí, pues vas a tener que invertir muchísimo tiempo de todo tu equipo ¿No? Muchas veces ese tanque se vuelve a reparar, vuelve a salir y no te lo cargas en toda la partida Pues tú imagínate si tienes una pequeña escuadra o si es el individual, para sacar a ese tanque de ahí va a ser complicado Pues si necesitas gasolina, si necesitas gasolina, pues será mucho, mucho, mucho más fácil ¿Qué más? Eh... ¡Eh! Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto Tienes que suscribirte al canal, tienes que suscribirte al canal, tienes que compartir, tienes que seguirme en Twitter Porque es importante que me sigas en Twitter ¿Por qué? Porque yo voy a hacer sorteos, porque yo voy a hacer sorteos, pero lo voy a hacer en Twitter Solamente en Twitter, así que tienes que seguirme y retuitear pues cada vez que subo un vídeo Porque, mmm, sorteos, pero tampoco van a ser gratis, como tú comprenderás Así que por favor, ya sabes, sígueme en Twitter Ahora mismo tengo 200 y pico seguidores Tengo 115 o 114, 115 suscriptores Quiero ver ciento y pico seguidores más Y si no usas Twitter, pues en Instagram, el pat de videojuegos y movidas Todos juntos Eh... vamos a continuar, vamos a continuar Cosa importante Si te tiran al suelo Como en todos los Battle Royales Que te quedas ahí esperando a que te vengan A que te venga a reanimar el colega de la squad Aquí vas a poder usar la pipa Y esto va a ser un detalle importante, ¿no? Porque, eh... no sé hasta qué punto va a estar esto bien implementado, ¿no? Porque tú imagínate, te cargas a un tío Y el tío te devuelve a ti los tiros Y, no sé, se puede generar bastante caos Mmm... vamos a ver cómo... Vamos a ver cómo se va esto implementando Yo creo que va a estar bastante bien Vas a tener una última oportunidad de venganza Como va a decir, ¿eh? Y vamos a ver ¿Qué más? Ah, sí, eso Es todo totalmente destruible Como en todos los Battle Royales Ya sabemos Es lo bueno que tiene este Battle Royale Si ves a un campero Ves a un campero en una casa Pues tú, si tienes explosivos Tienes, yo que sé Un bazooka, lo que sea Pues tiras la casa abajo Y a tomar viaje, ¿no? Como quien dice Y lo más, lo más... Yo creo que lo más Eh... Importante Lo más bonito, ¿no? De todo esto Pues es... Básicamente El... El poder Eh... El poder ver esta tormenta ¿Cómo se va a implementar esta tormenta de fuego? Eh... Porque dicen Que esa tormenta se va a ir cerrando Y va a ir destruyendo Todo a su paso Tiene que estar espectacular Tiene que estar precioso Yo confío mucho En este modo Battle Royale Si es verdad Que es un modo Que está Sobrecargadísimo De juego Pero Eh... Yo creo que es una buena manera De impulsar este Battlefield 5 Que no es para nada Un mal juego El problema es ese Que ha salido pues Acá yo Por fascículos Eso últimamente lo hace mucho Electronic Arts Pero Pero Para mi es un gran juego Tengo muchos amigos Que están jugando Al Battlefield 5 Se lo están pasando Fenomenal con él Y el que no lo tenga Yo creo que puede ser Un buen reclamo ¿No? Si te gusta este modo de juego De Battle Royale Yo creo que va a ser De los mejores Battle Royale Que hay ahora mismo en el mercado Porque Tiene Esas cositas Que te van a hacer Eh... Variar un poco Lo que es En el Battle... En un Battle Royale Así que de ahí viene el título ¿No? Eh... De este vídeo Battlefield 5 Battle Royale Como jugar de una forma distinta A un género Sobrecargado Si Un título de cola larga Jijijiji Cola larga Y La verdad Es que Es que yo creo Que va a estar bastante bien Si ya estás jugando Y te has aburrido del Battlefield Te vas a querer Enganchar otra vez Seguramente Y yo creo que va a ser Un... Un modo Que lo va a petar Bastante En el Battlefield Y Lo de siempre Recordarles Que Que se suscriban Por favor Si ya están suscritos Que lo compartan Por favor Que me sigan en Twitter Importante Importante Que me sigan en Twitter Para el tema de los sorteos Si Hay quien dirá Si Sortean Sortean Si Siente difícil No Lo único que tienes que hacer Es seguirme en Twitter Y Cada vez Que yo vea Que tú retuiteas Algo Algo De lo que yo subo En Twitter Los vídeos Que es lo que estoy haciendo Últimamente Retuitear Subir los vídeos Si tú las retuiteas Para que tu gente lo vea Yo eso Lo voy a recomendar Recompensar ¿Cómo lo voy a recompensar? Pues Me atiendan en el bombo En el bombo virtual De 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 estos sorteos En principio son claves De instant gaming Por cierto Si quieres compartir Este Battlefield 5 A un precio baratito Instant gaming Eh Y Eso Eh 4 5 Encom Ya Eh Me encanta Me encanta El rollo de Hacer cola Para probar Ya No Un día mágico Pues Podría Por primera vez ¡Ah! ¡Un gato! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo dicho Que te suscribas a mi canal Y que Por favor Eh Que compartas Y Como siempre digo La vida es Meter la moneda Alargar la partida Hasta la última vida Y recuerde Pásense por aquí Que vamos a hablar De más videojuegos Y más movidas ¡Hasta luego! Make sure you like this video I'm going to be giving you hopefully first footage of Firestorm The actual battle royale from Battlefield 5 It's here almost This is probably the trailer for it It's been leaked So hopefully this video doesn't get collared or copyrighted It looks pretty bog standard I would not see any details before now We knew only there was a ring We knew there was squads But in the trailer here It says there is solo and duos Whether or not that means you can just jump in on your own Or whether or not there's going to be dedicated game modes Where it is only solo I'm not too sure It is the Battlefield experience There is going to be vehicles in it Which makes it a bit different I guess From some of the other stuff But in terms of like items In terms of rarities It looks pretty standard Maybe they didn't want to go too stupid or silly Obviously they may be not trying to compete with Like Fortnite or Apex Legends However I really hope they've got content planned for it Because Long time fans of the Battlefield series I don't think they're going to be that fussed about this game mode It would be something for them to try something new But they could really do with pulling in some new people into the game The game did not sell particularly well It had an awful PR campaign Rightly or wrongly Whether you disagree or agree with the developers and their statements Before the game launched I think it did affect how the game performed As well as competing against Call of Duty and Black Ops 4 And a bunch of other games Just really didn't launch or land in the right space Since then it has been losing players And I don't think any of the content that's been coming forward Has really hit the spot They definitely cut content from the main game at launch To just give it back as free DLC And the content they've released so far Has been pretty anemic With their Tides of War sort of content So Who knows what's going on I want to say I want to give this a try And hoping it's going to be great I just don't think it's going to be enough If they don't have any forward plans It's too early of course It is only a leaked video trailer It is showcasing and highlighting some cool stuff But as we've seen from Call of Duty and Black Ops That took months for them to do a real decent content update And really that's not even that great They've added a couple new game modes But I don't think it's captured the imagination These games are struggling I think To really recognise Battle Royales are a live service Fortnite is a live service Apex Legends is a live service And people want content all the time And these developers have clearly got other things to balance as well Like the multiplayer The general multiplayer games Single player in this case as well Story content that's meant to be still coming for that too So I think it's very hard for them to Maybe jump into this genre And make it a huge success Do you agree? Do you disagree? Are you just happy that we're going to get a chance to try it? Did you not want this on the Battlefield experience? One thing it might have going for it Is the fact that the game is probably pretty cheap still at the moment I've seen it continuously put on sale It's around £25-£30 So I'm guessing that's like $40 So if you haven't picked it up Maybe now's a good time Because it's had some more content added to it I just wonder how it's going to fit in With Apex Legends taking off Fortnite being so popular still Call Duty's brand new update It really is a bad time to launch this Maybe they needed that time desperately To get everything working and ready for it But I still feel like this is just another bad launch window for them Anyway let's take a look in a bit more detail And what actually they're adding So like I said It says here you're going to be able to do it in solo Duos or squad mode There is the vehicles as well You will be parachuting in And of course the circle will be coming down If you're downed you can be revived You will be able to shoot with just a handgun There is the sort of normal sort of loot you expect to see Interestingly they're only going with three rarities of loot And that's pretty interesting I think that's pretty interesting The epic gear is going to have sights And extra ammo stocks and things like that And one of the more interesting things is this idea that you're going to be able to get into safes or airdrops And that will give you ordnance I'm guessing that's going to be able to give you the chance to get weapons against artillery Maybe it will give you a chance to use an airstrike You can see more footage here of the epic gear like a sniper with the things It's going to be reduced ammo So you'll only be able to hold so much amount of ammo And you are going to be able to carry a backpack And you'll be able to upgrade that backpack as you go along Interestingly there's no closes Just I thought maybe they might do something like Apex Legends You know since they've got class based battle royale Why couldn't Battlefield try and do something like that? I think they're just playing it very safe And this is what this is to me It's very safe There's nothing outlandish here It's just the battle royale experience you kind of would imagine from Battlefield 5 And maybe that's all it needs to be Maybe it doesn't need to be too bombastic Maybe it will pull in people that are sick of Fortnite And don't want to necessarily be using a class based system So I hope it does well I do, I think the Battlefield series has always been pretty decent and good I enjoy it when I get a chance to play it And I certainly will be giving that a chance when I pick up a copy of the game Because I still haven't bought it It was way too busy for me before Christmas And I just didn't see enough content in the game to justify it So let me know what you're thinking about Battlefield Firestorm Battle Royale Pop it in the comment section down below Will you be picking up the game just to try this game mode? Are you a little bit meh about the game mode? Let me know your thoughts Don't forget to like And I'll see you ratbags when we get more information about Firestorm Gadgets When you find a weapon, be aware of its rarity A common gun is a good starting point But an epic has advantages like scope, extended magazine and reduced recoil Each weapon class uses its own ammunition type You can only carry a limited amount So manage your inventory wisely and share your loot amongst your squad Backpacks found throughout the map can expand your inventory capacity Allowing you to carry more weapons, gadgets and armor Firestorm is an even playing field There are no class specific benefits If you're downed, you can still fire a sidearm and be revived by allies But once you bleed out or finish off, you are out of the game There are no second chances in Firestorm Scavenge Fight Survive No No It is Tip Fast Clip Clip Accent Cass assistir